Día complicado para viajar hoy en Galicia. La nieve y sobre todo las heladas que quedaron en la carretera han provocado varias colisiones y salidas de vía, principalmente en la mitad norte de la comunidad y en la comarca de Odeza. En la AP9, a la altura de la salida de Guisamo, hasta 15 vehículos se vieron implicados en una colisión en cadena. Pero además de en la autopista, en las carreteras nacionales y las comarcales, las retenciones han sido hoy las protagonistas. Si esta no está cuidada, la nacional tampoco. En mesón do vento hubo que cortar por la mañana durante tres horas la carretera. La consecuencia, las tardanzas para ir al trabajo y las esperas interminables. Conseguí avanzar un kilómetro a 9 y media, intenté no arder a media y ya había caravana de mínimo dos kilómetros, dos y medio, y ahora esperando. Sí, desde esa hora, desde las 8 y media de la mañana aquí. Bueno, parece que ahora podéis avanzar. Vale, a ver si es verdad. Pero para los que se tuvieron que desplazar a pie, hoy también ha sido un día accidentado. Había que caminar con mucho cuidado para no resbalar. Solo en Santiago se atendieron a más de 40 personas por caídas o accidentes. Para evitar más sustos, en el Obradoiro se esparcieron kilos de sal. Otros optaron por no arriesgarse. Quedarme en casa y subir más tarde a trabajar. Está helado, está con frío, está muy bueno para sentarse en la cocina, un buen vino de Ribeiro. Quienes no pudieron salir hoy de casa fueron los más de 23.000 alumnos de infantil y primaria que no fueron al colegio. A ellos la ola de frío les ha regalado un día más de descanso.